Hermoso vestido para niñas de 12 meses, paso a paso. Acá tenemos el patrón. Vamos a trazar el margen, línea horizontal y línea vertical y colocamos por acá nuestro punto inicial. Desde este punto vamos a medir hacia adentro 11 centímetros colocando un punto por acá. Luego de este punto vamos a medir 22 centímetros colocando un punto por acá. Vamos a realizar primeramente la falda de este vestido, falda tipo plato. Desde el punto inicial bajamos al igual que acá 11 centímetros. Colocamos un punto y de manera curva unimos estos dos puntos. Desde el punto de 11 centímetros al igual que acá vamos a medir 22 centímetros y unimos estos dos puntos con una línea curva. Vamos a realizarlo tipo compás. Por acá va el doble de la tela, del otro lado también. Vamos a doblar la tela de tal manera que nos quede tipo plato y el doblez en ambos extremos. Tenemos la tela previamente cortada. Por acá está, es una tela muy linda, es una tela en chambray. Antes vamos a presentar el patrón de la parte superior. Al igual vamos a trazar el margen, línea vertical, línea horizontal. Nuestro punto de partida lo tenemos por acá. Desde este punto medimos 7,5 centímetros, colocamos un punto por acá. Luego de este punto vamos a medir 3 centímetros, el grosor de los tirantes. Entonces, colocamos un punto y bajamos un centímetro para realizar un declive por acá, uniendo estos dos puntos. Luego desde el punto inicial vamos a bajar 11 centímetros, colocando un punto por acá. Y hacia adentro medimos 6 centímetros, trazando línea recta. Luego vamos a unir estos dos puntos con esta línea inclinada. Línea recta, inclinada en la parte superior. Desde el punto inicial vamos a bajar 21 centímetros, el largo total de la pechera, colocando un punto. Hacia adentro medimos 13 centímetros, 13, y colocamos línea recta. Luego vamos a unir estos dos puntos, realizando esta línea curva, semicurva. Por acá va el doblez de la tela, vamos a cortar ambas partes, va forrada dos partes, para la pechera. Vamos a colocar el centímetro para la costura por todo el borde. Esto es la pechera del vestido. Acá está, previamente cortada, son dos partes, ya que va forrada. Esta tela en chambray es una tela súper suave, stretch, muy fresca, para las pequeñitas de la casa, y muy bonita. Vamos a iniciar con la pechera. Primeramente vamos a encarar las partes principales, así, hacia adentro, y vamos a realizar costura por acá. También vamos a realizar costura por acá, por los tirantes. Vamos a realizar esa costura. Hemos realizado la costura recta, por todo el borde, sin coser esta parte superior. Ahora, antes de voltear, vamos a realizar unos piquetes. Estos piquetes, vamos a realizarlo con mucho cuidado, sin llegar al hilo. En las esquinas, para que al voltear no nos quede amontonado. Un saludo muy cordial a nuestras amigas suscriptoras, a nuestras queridas seguidoras. En especial a nuestra amiga Clarita, de República Dominicana. Que nos siguen, y se esfuerzan por realizar estos hermosos proyectos. Un abrazo para ellas. Muy bien, esto es la pechera. Realizamos los piquetes. Ahora, acá tenemos dos franjas para los tirantes. Estas tienen la siguiente medida. De largo tiene 28 centímetros, y de ancho 9 centímetros. Vamos a cortar dos iguales. Vamos a doblar a la mitad. Planchamos, así, para poder guiarnos. Y vamos a encarar las partes principales de esta manera, para realizar costura por laterales. De esta forma, del otro lado, igual. Muy bien, ya hemos realizado esta costura recta, para luego voltear. Vamos a ayudarnos con un palillo de altura, para voltear estos tirantes. Luego de voltear, podemos planchar para obtener siempre mejores resultados. Recuerden que, gracias a estos proyectos, ustedes pueden emprender su propio negocio. Pueden adquirir dinero, es decir, pueden vender los proyectos que están realizando, y generar ingresos. Como ya lo están haciendo muchas de nuestras queridas seguidoras. Luego de voltear, vamos a colocar las costuras hacia un lateral, y vamos a introducir por acá. De esta manera, vamos a obtener mejores acabados, ya que la costura nos va a quedar en la parte interna. Sin voltear la pechera, vamos a introducir estos tirantes de esta forma. Recuerden planchar primeramente. Doblamos la punta, para que no se suelte, introducimos, y vamos a colocarlo muy cerquita acá, de la punta. Abrimos, para que no nos quede amontonado. Y vamos a realizar una costura recta por allí, también del otro lado. Y vamos a hacer una costura recta por allí, también del otro lado. Muy bien, ahora sí, vamos a realizar la costura, para luego voltear. Hemos realizado la costura acá, ahora sí, vamos a voltear, para que puedan observar cómo quedan estos tirantes atrapaditos, y con un buen acabado. Al tenerlos así, vamos a realizar un planchado, vamos a planchar, para que nos quede más bonito. Vamos a realizar un pespunte por todo el borde, por todo el contorno. Unas puntadas con una costura recta. Luego de realizar ese pespunte, ahora vamos a trabajar con la parte inferior. Recuerden que tenemos previamente cortada la falda tipo plato, por acá está. Realizamos un corte, la dividimos para que nos quede así. La colocamos de dos en dos piezas. Esta es para la parte delantera y la otra para la parte trasera. La teníamos completa, pero cortamos los extremos. Ahora vamos a colocar esta en la parte delantera y lo vamos a realizar de esta forma. Vamos a ir realizando unos ruches. Podemos realizar también una puntada alta para obtener unos ruches. Y luego colocarla así, encarada, con la parte principal. Vamos a ir realizando estos ruches. Y fijarla acá en la parte delantera. Podemos realizarlo con hilo y aguja, podemos realizar una puntada alta y alar el hilo. O irlos realizando poco a poco con la máquina. Muy bien, hemos realizado la costura, obtuvimos estos lindos ruches. Y la fijamos en la parte delantera. Así nos queda en la parte interna, así nos queda en la parte principal. Fíjense que bonito. Ahora tenemos la otra tapa de la falda para la parte trasera. Acá está, vamos a pasar costura por los laterales. Lo colocamos así juntitas. Y vamos a realizar una costura recta acompañada de overlock en ambos laterales. Luego vamos a realizar un overlock por la parte trasera. También en la parte delantera, en el sobrante de tela. También vamos a realizar un overlock por todo el ruido. Hemos realizado la costura, fíjense. Unimos los extremos con costura recta y overlock. También realizamos overlock en la unión de la parte media. También en todo el ruido. Ahora, para la parte trasera, le vamos a colocar una elástica. Acá tenemos esta elástica, mide un centímetro de ancho y de largo. Mide 25 centímetros. La vamos a colocar por acá, para que ajuste en la parte trasera. Lo vamos a realizar así. Lo fijamos acá, abrazamos. Primeramente realizamos una costura por esta orilla. Luego abrazamos, así. Doblando este borde. Luego abrazamos con la parte superior. Y vamos a realizar una costura recta sin pisar la elástica. Hasta llegar a este extremo. Vamos a ir estirando la elástica. Y vamos a realizar esa costura en la parte trasera. Ahora vamos a doblar un centímetro por todo el borde del ruido. Para realizar esta costura. Hemos realizado la costura. Realizamos el ruido. Doblando un centímetro por todo el contorno de la falda. Luego de realizar esa costura, también realizamos la costura colocando la elástica. Así. Fíjense que bonitos ruches nos quedan. A partir de acá, realizamos esa costura. Fijamos por los laterales. Y de esta manera nos va a ajustar esta falda en la parte de la espalda. Ahora los tirantes, fíjense. Vamos a doblarlo justo donde está la costura. Vamos a doblarlo así. Vamos a estirar esta parte trasera. Para colocar los tirantes de cada lado. Realizamos también el pespunte por el contorno de la pechera y los tirantes. Entonces, vamos a fijar acá, con costura recta, también del otro lado. Vamos a dejar aproximadamente 6 centímetros desde la costura del lateral hasta donde vamos a colocar los tirantes. Por supuesto, estirando. Guiándonos de esta costura, vamos a realizar el doblez. Así. Medimos aproximadamente 6 centímetros y a partir de allí vamos a colocar los tirantes. Otra opción sería colocar los tirantes de forma cruzada. También quedaría muy bonito. Fijamos los tirantes. Muy bien. Hemos realizado la costura fijando los tirantes en la parte trasera de la falda. Realizamos costura recta. Vamos a colocarle un lindo detalle que lo vamos a realizar con la misma tela en chambray. Es un detalle que va en la parte trasera. Lo tenemos ya listo. Por acá está un hermoso lazo que va justo al centro. Realizamos con la misma tela, lo hicimos tipo funda. Cortamos un rectángulo. Cosimos por los bordes, luego volteamos y cortamos una franja de tela para fijarla acá en el centro. Vamos a fijarlo con hilo y aguja acá. Justo al centro como detalle en la parte trasera de este lindo vestido para niñas. Vamos a realizar unas puntadas. Muy bien. Hemos realizado las puntadas fijando de esta manera el lazo en la parte trasera. Es un hermoso detalle que tiene este vestido. Acá tenemos la parte delantera con su pechera, súper linda. Este lindo jumper para niñas vamos a combinarlo con una camiseta de color blanco. Pueden combinarla con el color de su preferencia para que resalte. Fíjense qué bonito. Este jumper también lo pueden realizar con cualquier tipo de tela, cualquier tipo de estampado. Hay gran variedad de modelos de estampados y unicolor para las más chiquititas de la casa. También pueden colocar unicolor el jumper y estampada la franelita o viceversa. Fíjense qué lindo queda. Además le pueden colocar una sublimación, un estampado, un aplique en la pechera. Vamos a colocarle un pequeño lazo por acá. Ustedes pueden colocar el estampado de su preferencia. Si les ha gustado este proyecto, amigas, no dejen de compartir, regalarnos un me gusta, dejarnos sus comentarios. Y hasta el próximo proyecto. ¡Gracias!